El Centro de Alabanza y Proclamación Cimatlán es una iglesia con 10 años de antigüedad, fundada en el Valle Precioso de Oaxaca. Nació en el año 2004 por un deseo plantado en el corazón de Dios, usando como instrumentos a sus siervos el pastor Juan de Dios González y su esposa Adela. Nació en el Centro de Alabanza y Proclamación Cimatlán Cuenta ahora con más de 500 congregantes, siendo la iglesia más grande de esta zona y la segunda iglesia del Nazareno más creciente en el distrito norponiente del estado. Cada domingo la familia Capsi-Matlán se reúne a buscar y celebrar al dador de la vida, a Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y a escuchar su voz a través de la palabra impartida por el pastor Juan de Dios González. Contamos con personas que sirven en nuestra congregación de una manera responsable y voluntaria. A estos grupos les nombramos ministerios. Equipo de líderes, quienes sostienen los brazos de nuestro pastor y que colaboran de manera integral en el cumplimiento de la visión. Servidores, ellos y ellas, de manera amable, reciben a cada congregante en nuestras tres reuniones, así como apoyan en dar información e invitaciones de nuestros eventos especiales, servir la Santa Cena y recoger los diezmos y las ofrendas. Niños, integrados por maestros capacitados para sembrar la palabra en los pequeños, dividiéndolos por grupos y edades. Alabanza, cuyo objetivo es llevar a todo congregante ante la presencia de nuestro Creador con una alabanza cristocéntrica y llena de palabra que exalta a nuestro Dios, trayendo por medio de ella sanidad y restauración. Además del Ministerio de Matrimonios, Jóvenes, ASEO, Varones, Células, Mujeres, Escuela de Música e Intercesión, todos ellos teniendo también el propósito de la Gran Comisión. Damos gracias a Dios por sus vidas, el Señor les recompense abundantemente. Cada martes se lleva a cabo el discipulado, el cual está dirigido a personas recién convertidas y abierto a todo congregante que desee conocer más de la palabra para hacer de bendición a otro. Durante un periodo de tres años, los integrantes reciben una atención especial y pueden reafirmar su fe. El objetivo principal del discipulado es la formación de hombres y mujeres que reconozcan una relación personal con Jesucristo y llenos del poder del Espíritu Santo, comuniquen el mensaje del Evangelio a la Iglesia, a la familia y a la sociedad. Proyecto Mies El primer domingo de cada mes, celebramos el proyecto Mi Invitado Especial, con una reunión de adoración y palabra 100% evangelística, impartida por invitados especiales. Reuniones especiales Cada trimestre se realizan reuniones, también de alcance y consolidación, para grupos homogéneos, mujeres, varones, matrimonios, jóvenes y adolescentes, así como reuniones de oración y amar a cielos abiertos. Congresos locales Una vez por año hemos realizado congresos tanto de jóvenes como de matrimonios, visitando lugares naturales y hermosos de nuestro estado, que han sido sin duda alguna oasis para dichos grupos. Bautizos Tres veces al año realizamos bautizos, donde muchas personas reafirman y hacen pública su fe en Jesucristo. 2014, año de la bendición. Así lo declararon nuestros pastores, así lo hemos creído todos, y Dios respaldando y cumpliendo sus promesas. Realmente este año, estos meses transcurridos, han sido de gran bendición. El crecimiento de nuestra iglesia ha sido palpable. El perdón, el amor, la restauración y la consolidación de muchas familias. Es evidente la presencia de nuestro gran Consolador. Se ha manifestado y creemos, sí, creemos que lo mejor está por venir. El perdón, el amor, el Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. El Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Misión Santa Cruz Una extensión de nuestra visión y del anhelo de Dios a que este valle sea lleno del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren la mar. Gracias a la visión que Dios plantó en el pastor Juan de Dios González y familia, enviado por nuestra iglesia madre, el CAP Oaxaca, y bendecido por el pastor principal Elías Betanzos, el modelo CAP se ha convertido en una realidad tangible que ha permitido que el centro al avance de proclamación Cimatlán sea una iglesia de impacto y sobre todo de bendición. Toda la gloria sea para nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo, a quien damos gracias por estos 10 años. Jesucristo, a quien damos gracias por su gloria.